Yadira Carrillo, después de varios años de retiro de la pantalla, dio una entrevista, lo que originó rumores de un posible regreso a la televisión. La actriz participó en innumerables producciones como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de amor, etc. Desde el año 2008, Yadira se retiró de la actuación, ya que contrajo matrimonio con el abogado Juan Collado. Sus fans no pierden la esperanza de que regrese a la televisión, y en un reciente video en el que da tips de decoración navideña, volvió a ilusionar a sus seguidores, dando a entender que podría regresar a través de Televisión Azteca.